qué tal amigos cómo están estamos en otro molde review hoy el molde que vamos a revisar es el molde ladrillo a soga profesional vamos a comenzar con la primer prueba que es la que hemos estado haciendo prueba de flexibilidad pero recuerden que los moldes profesionales son mucho más flexibles lo vamos a tomar de una punta a otra molde es totalmente flexible y vamos a proceder a medirlo en este caso el molde tiene forma de contra cabezas como pueden ver tiene segmentos para que vayan volando por lo cual este molde sólo puede ser fabricado con nuestra resina profesional otra cosa importante de este molde es que es de alto relieve y de alta textura es recomendable para vialidades estacionamientos y andadores con alto flujo peatonal o vehicular vamos a proceder a medirlo lo vamos a medir de extremo a extremo y el ancho y le vamos a decir cuánto mide cada ladrillo y la cantidad de ladrillos vamos a comenzar con vamos a sacar la cinta el largo del molde tiene de punta a punta tiene 1.20 de donde embola 1.10 el ancho de nuestro molde 50 centímetros y los ladrillos son de veintitrés por veintitrés no por veintitrés veintitrés por tres perdón los ladrillos son de veintitrés por trece y que más es importante decirles de este molde que la cantidad de ladrillos es por 2 4 5 son 10 15 20 tiene 5 ladrillos por cada piso y están acomodados en manera ladrillo a soga voy a hacer unas tomas cercanas para que puedan apreciarlo mucho mejor y 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 miren amigos algo que no hicimos en otro review les voy a enseñar el molde ya estampado vean que bien queda